Así están las cosas Así está este mundo ¿Qué cosas se ven hoy día? Ya no existe aquel control Que a día El mundo Con sus locuras No se puede detener Y girar No entiendo Tanta violencia De aquellos pobres ¿Por qué tanta indiferencia? Qué tristes Son las noticias Y qué pocas en los niños son las caricias Hay gente Que ya no escucha Pues su prisa por pensar Es mucha Es dura La vida es cierto Pero sufren más algunos muertos Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Si así Siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Me quiero mirar Me quiero mirar Poder y vicio Poder y vicio Trabajo Trabajo con alma abierta Trabajo con alma abierta Así tenga que tocar todas las puertas Trabajo con la vida Yo prefiero estar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así Siempre caminar En muchas mirar En muchas miradas vive el alma de Dios Trabajo con alma abierta Me quiero mirar Me quiero mirar Me quiero mirar Un beso LoMe Sonido